Con amor y cariño Desde Jarguarazo se oye su canto Once distritos, pueblos hermanos, quiero bambas horas Paucara y Paico, Porto y Aguacaña Quisne, Belen, Chalcos, Larga y Pichicayo Paucara y Paico, Porto y Aguacaña Quisne, Belen, Chalcos, Larga y Pichicayo ¡Eso! Orquesta Vencedores de Ayacucho Orlando Govaní, Saluda Azucre ¡Gracias! 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 Para tener suerte con las mujeres Corazoncito, corazón tierno ¿Por qué matito estás tomando? Corazoncito, corazón tierno ¿Por qué matito estás tomando? Tomando, bebiendo Así acabas pronto tu vida Tomando, bebiendo Así acabas pronto tu vida ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás contigo? ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás contigo? ¿Qué estás bebiendo? Cuídalo, cuídalo Puedes perder hasta la vida Cuídalo, cuídalo Puedes perder hasta la vida Lasta y para allá Y fui para allá Carnavalista Guarma, jurecha Dame la mano Dame un abrazo Este recuerdo De carnavales Lasta y para allá Y fui para allá Carnavalista Guarma, jurecha Dame la mano Dame un abrazo Este recuerdo De carnavales Haz, 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 haz Haz lo que quieras Después de mí En los carnavales Quede libre ¡ lets, haz, haz! ¡Gracias!